¡Vamos! Me la juego yo, que todavía no me ha dormido. A mí no me puede pegar, a mí no me puede pegar. ¡Vamos, Phil! ¡Hola, charpes! ¿Cómo va? Soy Churneo, estamos jugando a Dead by Daylight. Y vamos a jugar como superviviente. Quería jugar con Freddy Krueger, pero no tengo pasta para el DLC, ya me gustaría. Y hace tiempo que no juego como asesino. Lo que pasa es que siempre suelo jugar con el Mikey, con el Tramperín y a veces con la cazadora. Y antes de seguir con el vídeo, antes de seguir, por favor, haced una pausa, dadle a like al vídeo un momentito, solo un momentito, compartid el vídeo y disfrutadlo. Disfrutadlo a ver cómo se da la partida, no tengo ni idea de cómo estará. Hay mucho Freddy suelto por ahí, es la novedad, hay mucho Freddy. Ya ves cómo se da la partida, ¿no? Bien, Calle Lampkin, Haddonfield. Nos ha tocado Haddonfield. Y encima estamos al lado de un motor. Y como digo, hay mucho Freddy suelto, tío. Hay mucho Freddy por ahí. Y más o menos, sé más o menos cómo contearle, ¿sabes? Más o menos sé lo que hacer para enfrentarme a él. Hay que despertarse lo más rápido posible, ya sea fallando un motor, fallando una curación, o que alguien te despierte, o que te cuelguen el gancho, pero eso es lo último. Hay que salir del mundo de los sueños rápido. A ver, nos ponemos ya aquí a reparar. ¿No viene nadie? Nadie por aquí. Me gusta ahora la de irrumpirle, porque hay muchas... Ahí, dale. Muchas veces es Freddy. Ganamos a Freddy. Na, 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 na. Uno, dos, Freddy viene por ti. Ya pasó, va, ya está aquí. Vámonos. Vámonos, salta. Patea el motor, que tiene que arreglar esa mierda. A ver, ya estoy en el sueño, ¿eh? Vámonos. No, mierda, por ahí no puedo pasar. Pero, esta que... No, sí, viene por ahí. No me ha visto el pavo de milagro. A ver si puedo fallar el motor, tío. ¿Lo dejo detrás? Creo que sí, ¿eh? A ver. Salta esa mierda. ¿Viene? Sí, sí, salta, 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 salta que viene. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo lo tengo ahí detrás. Lo tengo ahí detrás, colega. Ah, eso de empezar la partida. Que tenga ya el killer pegado al culo, no me gusta nada, tío. Vamos, salta. Eh, está por ahí, está por ahí. Lo había perdido, tío. Lo había perdido y salto. De puta madre, mec. De puta madre. A ver. Vamos. Lo tengo ahí. Lo tengo ahí, lo tengo ahí, lo tengo ahí. ¡No! ¿Y pero por qué se mete en la taquilla? Vale, de puta madre. Quiero irme para la ventana. Le doy al espacio y se mete en la taquilla. Genial. Ya empezamos con la movida. El amigo Freddy me ha pillado en la taquilla. Me da un por saco, tío. Cada vez que pasa esa mierda, taquilla es la de ventana. La que eres da a la ventana, al espacio y se mete en la taquilla. Venga, ya han hecho dos motores. Me despierto de la pesadilla, bien. Están reparando. Si se oye la música, es camperín. No jodas que es campero. ¿En serio? ¿Un Freddy campero? Pues me parece que sí. Tenemos un Freddy camperín aquí. Sí, patea ese motor. Está invisible. Sí, es campero. Pues nada. Confiar en que los demás me quieran echar un cable. Pues allí, allí. A ver. Por ahí vienen. A ver si me quieren sacar. Por favor, que alguien me saque. Que alguien me ayude, por favor. Vamos, vamos. ¿Quién viene por ahí? Ahí viene una Femmin. Vamos, Femmin. Sácame, Femmin. Sácame, sácame. Por ahí vino un build. ¿No me quieres curar? Pues me piro de aquí. Me piro de aquí porque me viene para acá. Me piro, me piro, me piro, me piro. Vámonos de aquí, me. Vámonos de aquí. A ver. Por aquí no se puede salir. Por aquí tampoco se puede salir. Por aquí tampoco. A ver, Femmin. ¿Me curas? Venga. Mira a la Femmin. Mira a la Femmin. Me quiere curar. Por ahí tiran a otro compi. Buah. Esto se va complicando. Por lo menos han hecho dos motores. En este rato. Vamos a curar. Que tengo un motor arriba. Que está a puntito. A ver. ¿Dónde está el motor? Aquí arriba no, sí. ¿En esta habitación? No, en esta no está. Está en la dos lados. En la dos lados. En la dos lados. Ahí, ahí, ahí. No, quita a Femmin. Aquí, aquí, aquí. Me le ha reiniciado el mamón, ¿eh? Me le ha reiniciado el tío por completo. Por nada, que reparar. Dale. A ver. Esta chunga de cojón. A ver si viene. ¿Por qué se va la Femmin? ¿Viene el tío? Si no viene. ¿Por qué se va? Me parece que ha llevado por los puntos, ¿eh? Pues yo me quedo aquí reparando. Si no viene el nota, ya viene. Aquí hay ventana. ¿Qué chillas, nota? ¿Tiene alguien abajo? Pues a ver si lo puedo sacar. Vamos. Vamos, mec. Alta esta mierda. Vamos, corre. Corre. Que el tío es camperín, ¿eh? El tío un poco campero. ¿Me duerme? Está volviendo, está volviendo. Está claro, ¿eh? El tío es campero. El tío es campero. Vámonos. Vamos. ¿Está conmigo? No, no está conmigo. No está conmigo, creo. Está fallando por ahí. Pues tengo que... Me tengo que despertar, ¿eh? Falta. A ver. El Billy está herido por ahí abajo, creo. A ver. A ver si puedo pegarle una petada al motor, tío. Me tengo que despertar de esta mierda. A ver. Aquí no está el motor. No, no, no. El motor está abajo. El motor está abajo, tío. Vamos. Vamos. Venga. Venga. Falla la revisión. Falla. Vamos. Vamos. Falla. Es que... Ahí está. Todo el 50% más despacio, ¿eh? Estando en la pesadilla de los cojones. A ver. ¿Viene otra vez? Falta. A ver. Fíjate por aquí. Una puñetera ventana. Después de la udate esa de mierda. A ver. Pace al motor. Bien. A ver. Por aquí no puedo salir. Por aquí tampoco. Madre mía. A ver. ¿Lo tengo detrás o no lo tengo detrás? Creo que sí. O tengo un compi. Pues ahí tengo un motor, ¿eh? Ese motor está... Está zoneado. Eh. Hay un Bill. Bill, Bill, Bill. Te curo, te curo, tío. Ven aquí. Ah, está dormido. Está dormido. Lo tengo que despertar. Venga, espabila. Venga, arriba. Eso es. Venga, te curo ahí. Buah. Enfrentamiento contra el Freddy. Tío, más o menos... Más o menos la piña ya va sabiendo cómo enfrentarse a él. Es complicado. Porque como los duermo a los cuatro... No se pueden despertar solos. A ver. Vamos. Pero... Espérate. Eh, tiene totem el pavo ahí. Tiene totem brillante. Pero no sé de qué es. Pues solo voy a petar, ¿sabes? No sé de qué será el totem. Como sea el devorador... A ver. Vamos, ya está a la mitad. Vamos. No sé de qué totem será. No tengo ni idea. Vamos... Totem fuera. Bien. Nos ponemos... ¡No, Bill! Ya está más despierto. No petes el motor. Si está más despierto, no petes el motor. Está bien. Falta de tres motores todavía. Se está complicando también, ¿verdad? Parece que hemos estado colgados tres, creo. Vamos. Lo tenemos ya a la mitad. Vamos. El pajarito... Ahí está en el banco. Por ahí a lo lejos creo que viene alguien. Sí, viene una Femmin. Viene la Femmin. Dale. Bien, 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 bien. Podremos remontar esta mierda. Y ir al compi. Al Silver Jesus. Este motor ya está hecho. Eso es. Vámonos. Vámonos de aquí. A ver si podemos ir al de la casa, tío. El de la casa... Es un buen motor, tío. Eh. ¿Dónde está el nota? Se oye, pero no lo veo, eh. Es invisible total. No es como el espectro. No es como el campanita, tío. ¿Dónde está el nota? La única forma es... Con la musiquita, alejarse de la música. Y ver la hierba, tío, moverse. A ver. Vamos. Vamos. Están reparando arriba, eh. Ah, no, no. Es el motor que está aquí. Pero... ¡Meg! Te curo, te curo, te curo. Ah, no. Está soba, está soba. La tengo que despertar primero. Me despierto. Vamos. Y cura, cura, cura. Entre los dos, entre los dos, entre los dos. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Venga, 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 venga. Vamos. Eso es. La dejamos ir con ese motor. Nosotros nos piramos de aquí. ¡Buah! A ver. Por aquí no se puede salir. Te vamos a un pollón. No me gustaría ir este mapa. A ver. Aquí. Este es el motor que tenemos que darle. Si la MEX consigue reparar ese y reparamos este de aquí, ya está. A ver. Pira por aquí. Bien. A la derecha. Eso es. Se pone aquí a reparar. Se pone aquí a reparar. ¿Viene alguien conmigo? Se lo ha pegado un compi. A ver. Lo tenemos ya a la mitad. Madre mía, la garganta la tengo, chapol. Cambio de temperatura. Bien, ya tirado con pib. Genial. Lo trinca. Me parece que está el segundo cuelgue del notarlo. Sí, creo que sí. Bien, reparan ahí. Pero estaban reparando el de la casa y nosotros estamos con ese. A ver. A ver quién repara antes. Me parece que la MEX lo tenía más avanzado ese motor. Dale. Cuelga. Es el primer cuelgue del notarlo. Primer cuelgue. Vamos. Que este motor ya lo tenemos. Vamos. Y la he reparado antes que yo. Y ahí tengo una puerta. Ahí tengo una puerta. Ahí tengo una puerta. Ahí tengo una puerta. Lo que pasa es que para salir... Madre mía. Tengo que darme la vuelta toda la valla. Bien. Genial. Por ahí no se puede avanzar. Se puede dar la vuelta por ahí. Vamos, 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 vamos. Eso es. Tenemos que abrir fuerte y sacar al compi, tío. Venga. Vamos abriendo puerta. Ahí tengo una MEX. Esperemos que no te... Hostia, ¿viene para acá? Sí viene, ¿eh? ¿Viene? Viene. Ahí está. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí que lo tengo detrás. Vamos. No tengo chungo. No tengo nada. A ver si saca al compi, tío. Lo tienen que sacar, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, salta a esta mierda. ¿Dónde está el tío? El tío es campero. El tío es campero. Vuelve. Tengo que salir de la mierda a la pesadilla. Vamos. Tengo que fallar a la skill check, ¿eh? Pero si sale, claro. Si no sale, no puedo fallar. Vamos. Vamos. Ahí está. Ya estoy fuera. Venga, a curarse. Pero está en Struggle, ¿eh? No sé si va a dar tiempo a sacarlo, ¿eh? Vamos. Vamos, MEX. Date prisa, lo tenemos que sacar. Me parece que la otra MEX está ida por la puerta y la ha abierto, creo. Vamos. Vamos. No lo podemos marcar todavía, ¿eh? A ver. El tío es campero, el tío es campero. El tío ha vuelto para allá, me ha pegado una horta y se ha ido para allá. Está claro. Vamos. Venga, venga, venga. Tenemos que llegar, ¿eh? Tenemos que llegar. Vamos. Vamos. Lo que pasa es que no tengo el tiempo prestado, pero da igual. De que me meten el sueño. Y la mierda, da igual. Vamos. A ver. Vamos. 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 La está durmiendo, ¿eh? La está durmiendo, pero se la tiene que jugar, ¿eh? Vamos, me la juego yo, que todavía no me ha dormido. A mí no me puede pegar. A mí no me puede pegar. Vamos, Bill. Vamos, Bill. Que está la puerta abierta. Que ella está abierta. Corre. Corre, corre, corre. Corre, corre con mierda. Me está sobando los dos. Hijo de puta. Qué focusero de mierda. Pero dame a mí, tío. No. Buah. A ver. A ver qué podemos hacer aquí, tío. Tengo que salir del sueño, pero no me puedo despertar con nada. El Billy está ahí tirado. Allí está la Femmín. A ver. Tenemos que hacerlo bien, ¿eh? A ver. Voy a hacer el puñetero Freddy, tío. Por ahí va Freddy. Mierda. La va a sacar, ¿eh? La va a sacar. Vamos, vamos, vamos. Cura, 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 cura. Cura rápido. Cura rápido, cura rápido. Cura rápido. Lo tenemos que levantar. Vamos. Va a pillar al otro, ¿eh? Vine para acá. Vamos. Hay que levantar, ¿eh? Hay que levantar. Rápido, 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 rápido. Vamos. Eso es. Fuera, 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 fuera. Vamos, vamos. Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. A ver si podemos tanquearle el golpe al Bill. Vamos por aquí. Está conmigo, creo, ahora. Vamos. Lo sacan, bien. Mierda. Tienen al Bill otra vez. Joder. A Body Block, tío. Body Block. Que no llegue al gancho. A ver. Tú no, Mech. Tú no, Mech. Que estás herida. A ver. Venga, dame al Bill, vamos. Dame, dame, dame. Body Block, Body Block, Body Block. Hay que bloquearle el gancho, ¿eh? Vamos. Venga, venga, venga. Femmink, aquí, aquí, aquí. Femmink, ponte delante del gancho. Ponte delante del gancho, eso, ¿eh? Vamos. Vamos, no puede colgar. No puede colgar. Le pega la Femmink, ahora yo. Vamos. Vamos, Bill. Suéltate, tío. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Me piro de aquí. Vámonos. Bill. Se ha sueltado, se ha sueltado. Vámonos de aquí. Vamos, Bill. Corre. Corre, 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 corre. Corre, tío. Que no voy. Por ti, ¿en serio? Sí, tío. Qué movida. La que le hemos liado el killer, tío. La que le hemos liado a Freddy, tío. Increíble ese bodyblock, tío. De puta madre, tío. Genial. Esto se merece un like, pero muy rico, ¿eh? Qué partida, tío. Nice work, ¿eh? Pero nice work. Ahí está. Qué equipazo, ¿eh, colega? Well played, jaja. Ese era el killer, jaja. Esto es lo que llevaban notas, ¿sabes? Incluso llevaban lo de la puerta que se estuviera cerrado un minuto, madre mía. Partidaza. Genial. Bueno, Char, me parece que lo vamos a dejar por aquí esta partida contra Freddy. Y la verdad es que se ha dado muy, pero que muy bien, tío. Ese bodyblock final que le hemos hecho y no ha podido colgar al amigo Bill, tío. Nos hemos caído por los cuatro, tío. Cuando pasan esas cosas, tío. Qué puñetera maravilla, tío. Me encanta, tío. Un like, por favor. Ese pedazo de bodyblock al killer que no ha podido colgar al amigo Bill. Genial. Yo no sé lo que habrá parecido en Charpededal si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente. Chau.